Gracias por ver el video. 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 Vale. Y lo dejamos todo. Dejarlo todo en el centro. Bueno, que lo deje blan, ¿sabes? Yo le doy una cosa. ¿Qué? 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 S-030, ¿no? S-030, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué? Y la armadura también. No lo había visto. Vale. Yo ya estoy preparado, ¿eh? A ver, yo todavía no. ¿Comenzamos ya? A ver, un momento. Sí, va, comenzamos ya. Un momento. No, aquí voy yo, Wilfred. Quítate. Vale, aquí voy yo, entonces. Pero yo aún no he subido los videos, ¿no? Pero ahí es lo que va a dar. Vale. Allá va. Una. Yo mismo. Pero en verdad es así. Venga, una, dos, tres, ya. Venga, dos, tres, ya. ¿Qué? Conmigo. Yo puedo ir. ¿Drian? ¿Qué? Mírame. Voy. Ven, ven. Venga. Eso que era. Pero ven. No quiero. Pero ahora voy a tocar de ver. Voy en ese problema. Venga. Venga. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo. Por un momento. Por un momento. Ah, que tiene fortaleza encima. Me cago en todo. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Comentáis y compartís. Se agradece. Y nada. Hasta el próximo gameplay. Chao, chao.